La pista, lote número 51 señores, lote número 51, 18 machos de levante, lote numeroso señores, peso total, 4.560 kilos, el promedio 253, la base de 6.500 pesos, se pesó a las 11.56 de la mañana y son procedentes de Jacopi señores, el proveedor nos informa que este ganado tiene 3 horas caminando y 3 horas viene en camión señor, lote número 51,